Y yo tenía un panamillo que no gasta ni un quejé Ese panamillo que te pasó y eso yo le pregunté Me hizo un relato que no lo podía creer No se va a pasar y le di mi coloché Me quedé en franilla porque me dolía ver En la situación en que se encontraba él Abusador, dime qué es lo que es Y esa olla que tú tienes Ponle mambo como es, vamos allá Tú estás loco hoy Cuídalo porque te va a pincar Ya este día y la misma porquería Suerte el papo sube de cada día Ya está bueno para tanta palomía Ya está bueno, vamos a hacer una bella Ya está bueno, vamos a hacer una bella Ey yo, llevo el bien y tú el voto en aceite Le quino saco de gente el mismo tripo de siempre Por otro lado, por otro lado Por otro lado, correte y en el guillado Prenden la vaina y se la han agachado Ya está bueno, vamos a hacer una bella Ya este día y la misma porquería Suerte el papo sube de cada día Ya está bueno para tanta palomería Ya está bueno, vamos a hacer una bella Vamos allá Vamos allá Tú estás loco hoy Te vas Es evidente, el público sabe lo que hay Pinta el sujeto en champaña con pan Ringa, goza A la tujeva pa' que te suba esta vaina De cualquier manera Y nueva era mi pana arrancao Yo quito boloso, yo vine acelerado Yo llené, mandé, yo esté pegosa Con los 24 temas de gozía Y lo que vive de aquel lado Sonda mi Corón Y lo que anda en la cascamos Sonda mi Corón Y lo que anda en la cocina Sonda mi Corón Los pasos de los cintios Sonda mi Corón Sonda mi Corón Sonda mi Corón Sonda mi Corón Vamos allá Cuídalo porque te va a aplicar Tú vas a dar a ti No, 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 no Que voltou contigo